Amigos, bienvenidos a un refugio de perros y gatos aquí en la morita. Hay full gatos y full perritos, todos bien cuidados, esterilizados. Y vamos a ver cómo es la vida de una persona que cuida de estos animalitos aquí en Tumbaco. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con Juan Pablo, el dueño de Huellas de Sol. Bueno, ahorita hay 11 perritos. Estamos con unos 20 gatos de aquí y unos 7 gatos de nuestro caso hogar. Habían peleas. Son terribles, hermanos. ¿Qué es lo que te hizo decidir abrirte un refugio de animales? La inocencia de ellos, que no les puedes dejar al abandono. Lo que estoy haciendo ahorita son los papeles de la fundación. Los necesito que salgan ya. Uno empieza rescatando, te hace el refugio, necesito una mano, quisieras darles más comida o quisieras ayudar a otros perros en la calle. Dices, ojalá suceda ya cuando salgan los papeles de mi misterio. Claro, es como que te lanzaste al mar y estás aprendiendo a nadar mientras estás. Y vinieron gatos, más perros. El lugar es bonito, es simpático. El único que no tengo es agua. Ahorita con las lluvias como que tengo unos tachos que me han cogido bastantes de agua. ¿La casa que está aquí atrás la recibiste así o tú la fuiste arreglando? Más o menos la recibí así. Lo único que le he hecho es limpiarle, pintarle. ¿Te ha pasado que hay algún gatito o algún perro que no le dejan comer? Sí, sí, los gatos se hacen bull and bull. Se dan, no zarpazos, sino topazos. O sea, porque no con un... Cada gato tiene su nombre. Todo. Este es Grey. Hola. Los perros y los gatos duermen acá juntos. Se van acomodando así como van llegando. Trato de darles un ambiente que sea lo más cercano al hogar en lo que se pueda, ¿no? No destruyen ya los muebles. Ninguno se orina aquí. Este succio me quiso morder, oye. Ah, ese es el Alfa. Ese es Milo. Lo que no le hice es poner las ventanitas. Les encanta a ellos. Los perritos viendo desde su ventana privada. Como jefecito hay muchos en la calle. Si ves, vamos a los gatos. Y aquí está nuestro amigo el juez. No, el alcalde. El alcalde siempre está conmigo donde me vean, siempre estoy con él. Porque tiene un apego a mí. Le rescate. Pasaba 10 noches llorando en una piedra de lavar. Motoso, motoso. Y las manos de arriba, así te dije. Siempre de arriba porque eso ya es cuestión tuya si te quitan un dedo. Esos son los dos que se odian. Les das uno y ya te llegan todos. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy lanzando? No les des de mano a mano. Se desesperan. ¡Hijue! Oigan, soy el maestro de los gatos. Y si lanzo para allá. Coge y se va corriendo a todas. Es como presa. Gatos, gatos, gatos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ni el perro se pone ahí porque sabe que sale rasguñado. Alcaldito. Ten juez. No, alcalde. Ay, perdón. Uno siente como que la intensidad de que están aquí full. Creo que quieren más. Si se escucha más bolsa, se dice que hay más. Hola, gatito. ¿Quieres? ¡Ay, ay, ay! Es confianzuda. Ten, ten. Una experiencia súper loca. Qué bestia, cómo comen estos. No, de ver. Ese es el más salvaje que se llama Tony. O sea, puedes perder un dedo, literalmente. Amigos, ahorita nos estamos yendo de caminata con el Juan Pablo y con todos los perritos que están ahí. Exactamente a dónde estamos yendo. Ahorita vamos a ir al punto más cercano de la que hubiera Chiches, donde se unen, donde llega el puente que te somete. Y ahí hay unas cuevas que te voy a indicar. Ahorita sí, ya estamos más descendidos en la montañita. Filma ahí arriba para que se vea. Ah, sí. Todo eso hemos descendido. Y ahí se ven las paredes del precipicio. Por ejemplo, si yo no supiera, no me arrecharía a estar bajando, porque imagínate, luego salto y ha sido precipicio. Los perros ya se conocen. Yo ya les manejo por acá. Cuando se acercan, ya les desilvo, porque ellos ya saben. Son inteligentes, ¿no? Claro. Ningún perro se va a caer así. Pero igual uno no deja de preocuparse como persona. Sí, porque sí, tranquilamente aquí puede estar muriendo. Yo por eso vengo con el Juan Pablo para que me enseñe y nos guíe por el camino que sí es. Ahí los perros nos guían. Acá vamos a ver unas cuevas también. De una. ¿Hay cómo entrar a una? Algo que me parece chévere de todo esto es que los perritos van rompiendo todas las telarañas que probablemente están al frente. Entonces ya no tenemos que preocuparnos de eso. Exacto. Ya se está escuchando un poco el río también. Ahorita ya estamos ya casi en la quebrada. Está una bestia, ve. Pero igual te voy a grabar aquí porque te puedes caer. Así que hay que tener en cámara. Ahí está aquí. Aquí es el único que pasa. O sea vos si has ido. Verás dónde, o espérate. Verás cuando te vas a resbalar porque está un poquito mojado. Ya. De la planta que cojas que no tenga espino. Que no sea esa. Ay, ay, ay. O sea mira cuál es el espino. Dale, tranquilo si tengo experiencia bajando. Si me caigo, tengo experiencia cayendo. Digo que te esperas. Eso. Que este Juan Pablo quiere grabar cuando me caiga. Buen tumbaqueño. Sí. Hijo. Y este es el camino antiguo. Por este deberíamos haber venido así digamos. Es más chévere por acá. Pero es más chévere por el bosque. Acortamos camino. Amigos, entonces aquí es el puente antiguo. No sé si conocen el aeropuerto. La ruta viva hicieron un puente. Un puente gigante. Antes de ese puente había otro puente. Y antes de ese había otro puente más abajo. Pero antes de todos esos puentes era este puente. Es el puente más antiguo donde más angosto. Es el chiche más bajito. Este es el puente, el original. Entonces es increíble conocer esto porque ¿quién no hubiera pensado? Y si es alto. Fílmalo. Cuidado, no te... A mí me da cosas. Está bien alto. Llevamos cosas de hombres y tiremos una piedra. Qué miedo, ve. ¡Eh! Qué buena idea. No pensé que iba a estar tan alto, ¿sabes? Ahí filma. Listo, ahí va. ¡Ay, qué p***o! Estaba llena de hormigas. La roca estaba llena de hormigas. Sí, la roca estaba llena de hormigas. Sí, la roca estaba llena de hormigas. Sí, lo filmé tranquilo. El menos vertiginoso. Que es la parte más angosta. Es la parte de la montaña que más se acerca. Es la parte en la que más fácil sería construir un puente. Más económico. Esto ya lleva abandonado años de años, ¿no? Aquí ya no pasa nadie. ¿Y dónde era el camino? ¿Para acá a la izquierda? O sea, ahí sí, ya no sé. Así creo que es. Ya todo está derrumbado. Ya no se sabe por dónde era. Vamos a una cueva. Vamos a una cueva. Vamos a la cueva. Cueva abajo. Una bestia. Vamos a la cueva. Amigos, justo ahí abajo hay una cueva. Y se le ve grande. Ahorita nos vas a llevar a una cuevita, ¿no? Sí, me acabo de suquear con un perro. Sí, ah, pero te cuento la historia de esta cueva. Me la contaron, ¿no? No sé qué mismo. No sé en qué época. Entonces, la gente que venían, los piratas, los bandidos, los ladrones, que robaban en el reloj bien chiquito, venían y escondían sus dineros, sus tesoros en esa cueva. Porque esa cueva como que se mete por la montaña. Dicen que es largo. La cueva que vimos aquí atrás. Sí, sí, sí. Y es difícil acceso, ¿sí ves? Uy, ultra difícil. O sea, de solo verle me dio vértigo. Que ahí hay tesoros robados. No sé qué tipo de tesoro. Pues mira, aquí la roca, la cochina. Es viejo, ¿sí le ves? Viejísimo es todo esto. Y esto nadie, nadie, nadie conoce. O sea, claro, y yo camino todos los días. Es divertido. Los perros se liberan. Verán, los perros, como en el refugio, ven, tienen un espacio amplio. Bastante cestos, más que un patio que tienes en una casa. Pero los perros siempre pasan en el mismo lugar. Casi. A veces corren un poquito, juegan entre ellos. Pero lo que ellos necesitan es salir acá, como ves. ¿Tú ves esas sonrisas que se cansan y todo? Exacto. Ellos necesitan oler cosas nuevas. Entonces, a veces no importa si tienes un perro en el departamento. O sea, adopta un perro en el departamento. No tengas miedo por eso. Porque lo importante es que le saques. Los perros pasan durmiendo. Pasan en el departamento, pasan durmiendo. Pero sácale todos los días. No te hagas problema por eso. Incluso aquí en el monte, donde estamos al lado del chiche, tenemos que sacarlas a pasear. Y aquí el Juan Pablo me está mostrando. Esto es hecho a mano. Picado a mano. Bueno, máquina tal vez debe ser. ¿Cuántos años crees que tenga esto? No, ñaño, a mí me pregunto, hermano. Pero seguramente todo esto hicieron a mano, claro. Claro. Mano de obra indígena, obviamente. Siempre hay explotación. La explotación, pues. Las iglesias, ¿quién construyó? Los indígenas. Los cuadros de la iglesia de San Francisco, ¿quién pintó? Los indígenas, por eso no tienen autoría. En esos tiempos no les dejaban poner. Entonces, lo que ellos hacían era esconder la firma o cambiarle a la pintura de, digamos, la última cena de Jesús. Y en vez de, digamos, un cordero, ponían una llamita o algo así. Para que se sepa que está pintado, que es un homenaje a los indígenas. Esto, ¿cómo es? Se llaman dientes de león. Sí, dientes de león son sanadores. Métete, métete. ¿O no? No, no, está demasiado. Ah, sí está tupido. Claro, una vez me tocó meter porque los perros se metieron así. Y salí hecho pedazos. Amigos, la naturaleza aquí es un camino que nunca antes había estado. Y en verdad, muy genial. Estos senderos insospechados. Todo eso que vieron, esa altura de 70 metros, hemos bajado más o menos 100 metros. ¿Tú crees que sea esa? Yo sí creo que unos 70 metros. Yo soy pésimo para eso. Por lo menos 50 metros es imposible que sea menos. Y aquí ya llegamos al chiche, amigos. Pero las partes insospechadas del chiche que nadie ha bajado aquí, nadie conoce. Y realmente, si es que me rompo la pierna, aquí va algo gato. Y todo esto está peinado justamente por el agua, ¿no? Por el agua que pasó. Ahí atrás tú y está la cueva. ¿Hay cómo entrar? Claro. Pero, ¿cuánto habrá subido el caudal para que esté todo así, no? Y esa roca. ¿Esa roca? ¡Puesname! ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó? Yo me imagino que explotó el volcán y solo... ¡Bum! El alfa de ese nomás. ¡Qué bonito! Al caldito. Mira, él no es para este terreno, pero está feliz. Exacto. Todas tienen patas largas y todo. Mira, este patito es chiquito. Todos ya están metidos. ¡Vele, vele! Uy, sí, ya se metió. Y sí tiene un caudal que suena aquí. Ya nos va a llover. Estamos ya entrando al río. Viendo, más que nada, explorando. El espíritu aventurero nos lleva a esto. Aquí están los perritos. ¡Una bulla! ¿Y esto te mantiene, joven? Amigos, en verdad, qué bien que traje botas de caucho, porque si no esto hubiera estado tenaz. Muy bien, copito. Muy bien, dijiste, muy bien. ¡Qué bestia ve ese túnel! ¿Esto se formó naturalmente o alguien lo formó? Sí, parece que fue hecho por alguien, por las estructuras de acá abajo que está cortado cuadrado. Sí, sí, sí. ¿Qué tan viejo será? Ah, sí. ¿Será que boom? ¿Cruzamos? ¿Ya has cruzado? ¡Claro! Sí, es poquito. Entonces, amigos, vamos a aventurarnos a cruzar el túnel. Primera vez que voy a hacer esto. Vamos, vamos. ¡Qué miedo! Wow, qué loco que es esto, la verdad. Bonito, ¿no? Bonito, ¿no? Esto sí no me habría esperado cuando vine al refugio de los perritos, huellas de sol con el Juan Pablo. No me hubiera esperado que me lleve aquí este túnel. ¿Cuántos kilos de tierra, de montaña, de piedra, de árboles a deber aquí arriba? Demasiado. Estamos debajo de una montaña gigante. Ahí va Juan Pablo al rescate. Pobrecita, ¿por qué chiquitita? Venga, eso. Cada perro tiene sus miedos. Nosotros estuvimos aquí arriba en el camino. Claro, acá es el puente. Entonces, amigos, aquí ya estamos metidos en el túnel. Esta es la mitad del túnel. Por donde entramos, allá es por donde vamos a salir. Hay una masa gigante de tierra acá. Todos los perritos están como Juan en su casa, felizotes. ¿Dormirías de aquí? Yo sí dormiría aquí, la verdad. No tengo problema. Esto de noche debe ser un mundo que sea de meter. De ley hay murciélagos, pájaros. Y este ya es el otro lado de la cueva. Por este lado se ve la cueva más hospitalaria, más luz. Pero por el otro lado se ve esto. Es un poco más chiquito, entra menos luz. Y ahorita lo que vamos a hacer es meternos en esta parte que está medio vertiginosa. Les voy a mostrar cómo es. Esto ya es medio que precipicio, un hueco. Sí nos podríamos caer, pero como somos inteligentes, vamos a mantener las debidas precauciones. Y allá está el río. Aquí siempre agarrarse de arbolitos que estén firmes. Todo esto ya se ve el cañón del Chiche desde una perspectiva que nunca hemos visto. Vamos nomás siempre respetando la naturaleza y respetando que realmente podríamos morir, ¿no? Y como siempre con los perritos aquí disfrutando, que es lo más importante. Y cuando vine acá jamás hubiera imaginado que iba a terminar al final de un túnel en el Chiche, explorando lugares que jamás me hubiera esperado explorar gracias a este videíto. Es una sucesión de eventos que realmente es algo increíble y lo mejor de todo son los perritos. Fílmales. Vean los perritos cómo disfrutan. La verdad, hacemos todo por ellos. Cuando ves la lengua afuera, están felices. Y amigos, para los que no conocían esto, el Chiche es ese puente de la ruta viva por el que todos pasamos. El cañón ese gigante para ir al aeropuerto. Y lo pasas en 30 segundos en carro, pero nadie se imagina que es un lugar tan gigante, un cañón tan hondo. Todo lo que esconde. Túneles, caminos antiguos. Y vean ese shot épico del Juan Pablo saliendo de la cueva. Pero por lo menos yo vivo para esto, para aventurarme a lugares que nunca hubiera pensado descubrir. Para ver qué es lo que hay más allá. No solo Facebook, Instagram, redes sociales, dinero, negocios, trabajo. No, estas experiencias con personas nuevas que acabamos de conocer. Literal, le conocí al Juan Pablo hace dos horas. Y ahorita ya estamos los dos caminando con los perros, explorando. Así que gracias, loco. No, a ti, a ti, a ti. Yo hago esto por los perros y hasta aquí llegué. Todos podemos ayudar a un perrito. Tú llegaste y todo esto descubriste por los perros. Claro. Qué chévere, amigos. Un lindo mensaje y a la final, siempre que podamos hacer un bien por algún animal, hay que hacerlo. Sí, los perros encontraron otro camino. Vamos por ahí. Y vamos a subir a esta roca increíblemente masiva. ¿De dónde habrá venido? No lo sé. ¿Qué edad tendrá? Tampoco. Pero esto sí se siente como algo estúpidamente masivo, amigos. ¿De qué tamaño me veo? Me veo enano. A ver si es que puedo bajarme sin sacarme la madre. Amigos, ya estamos arriba. Estábamos ahí abajo en el túnel, subimos todo esto. Todo esto es el cañón. Aquí abajo, la verdad un paraíso, me encantaría vivir acá. Al Juanpa también le encantaría vivir acá. El cañón del Chichi. Un precipicio, pero paraíso también. Todavía nos falta subir toda esa montaña, pero nos vamos por el camino más tradicional y vamos a explorar esa cuevita también. A ver qué hay. Metámonos para ver qué hay. Allá abajo está el Juanpa. Se fue el polvo. Estamos metidos aquí. ¿Qué carajos, ve? ¿Qué miedo, ve? Ya me dio miedo, ve. No, ve, ya me dio miedo. Hace un silencio increíble también. Para allá. No hay ninguna caída, nada. Chuta madre, qué susto, ve. Estamos entrando y aquí la verdad ya no se ve nada. Qué bestia. Ve los perros. Amigos, qué increíble. Esto es Tomb Raider, como dice el Juanpa. Hola, estamos aquí metidos. Uno de los tantos túneles que hay aquí en el Chiche. Todo esto hicieron con máquina y se fue derrumbando. Arriba también podemos ver unas grietas. Que en algún punto yo creo que sí se va a derrumbar. Se va a ir cayendo tal vez poco a poco. Pero mientras tanto podemos explorar esto. Qué miedo que me dio entrar ahí. No se veía nada. Nada, no. Ya topé la pared, ya dije chuta, ya hasta aquí no más. Pero sí me dio miedo. Uf, y aquí se hace un polvo terrible. Ay, casi me caigo. Hola. Vengan. Estos son felices ahora los perros. Imagínate que en la calle, infelices, hambrientos. Y mírales ahora. Este es un árbol autóctono de acá. Crece facilito. Hace bien al suelo. Es perfecto para las abejas. A todos los que no conocen, Cholán. Árbol autóctono y está lleno de abejas. Y solo les quiero mostrar desde este punto de vista cómo se ven los perritos caminando. Básicamente así es como ellos ven el mundo mientras están caminando con nosotros. Amigos, y ahorita acabamos de llegar al refugio, a la base central de Huellas de Sol. Nos mandamos una caminata increíble. Vieron los túneles del río. Los perros felizotes. Los perros están sacados la madre. Felizotes con la lengua afuera. Amigos, y eso fue la expedición aquí en Huellas de Sol. Entonces la finalidad de este video es captar ayuda. Todo en la vida tiene un costo y si es que pueden ayudarnos a que este costo sea más llevadero, más fácil. Juanpa, aquí ya está en el límite de capacidad. Entonces si es que se puede ampliar esa capacidad, sea con cualquier tipo de ayuda, hasta económica, se puede ayudar a más animales, que es la finalidad de esto. Gracias por venir, oye. Dale, gracias, loco. Si les gustó denle like, suscríbanse, compártanlo. Gracias por ver y nos vemos. Adiós.